Ay no, ay no, muérete fea, muérete, 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 no me mate Grupsitos como están, hoy estamos aquí en un nuevo video, en esta vez estamos, bueno, pues miren ya Recuerdan el video de Desastres Naturales, pues aquí estamos en Tornado, pero esta vez no estoy solo, estoy con Logo, hola Hola, aquí estamos con Silve, comenzó a grabar un poquito después y está en problemas de dificultad Bueno, es que no nos dejaban grabar bien antes de estar Bueno, aquí también se encuentra una amiga, este, una amiga de aquí del canal Bueno, se llama Keyword, y pues vamos, vamos Y pues miren nuestros nuevos mega disfraces de cero Robux, cero Robuxitos Pues ya se acercan las fiestas patrias, ya, ya se viene Logo Enardo Así que pues bueno, este, vamos a esperar a que di hola para Youtube Bueno, pues esta dinámica es como la de sobrevivir al desastre natural, solamente que aquí en pequeñas islas Ya dijo hola nuestra amiga Keyword Este, son pequeñas islas y en cada una de esas islas pues ocurren diferentes desastres Así que pues bueno, vamos a comenzar Bueno, ya comenzamos la partida Bueno, ya estamos aquí, ahora tenemos que sobrevivir Bueno, por lo general siempre te tienes que quedar aquí en las esquinas por si llega a ocurrir algo En este caso volcán o cosas así Pues ya, pues ya está Ah, ya te vi, ya te vi, la del medio, la del medio Pero que te sucede Ya no te vengas, quédate ahí Y Wood me toca un tornado Mira, ahí estaba Sí, aquí está Bueno A este, a este, a este pues, a este, a este Bueno, pues califique nuestros outfits No, 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 ya lo Te va a matar ahí alguien, eh, te vas a morir ahí Sí, califique el outfit, ¿cuánto le dan? Ay, ay, ay Hola, jeje ¿A dónde, a dónde, lobo? ¿A dónde, lobo? ¿A dónde? No, ya no me da tiempo Ya quédate ahí Uh, uh Acá estoy, lobo, acá estoy saltando Acá, atrás Ah, pero que hay un poquito trabada, ¿sabes? Ya digo, no hay desastre Ay, no Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, ay, no ¿A dónde? A la de la esquina ¿La van a romper? Eso sí Uh Ay, ojalá se hubieran muerto Sí, ya se hubieran Por eso no hay que desastre Ay, tú sabes que Ay, no, ay, no No, no, no No, 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 no No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre Bueno, voy a hacer pausa Sí, porque desde aquí no se me dicen que diga Y bueno, ahorita los veo Nunca he ganado ninguna No he quedado, creo que en tercer lugar Creo que elegí mal Ay, no Se van a decir que también no vamos a hablar Sí, que sube el contenido de la mañana Sí, ya, ya Bueno Ah, la dióna va a que vamos dos Bueno, ya Me voy a descargar esta canción Y es que en ese momento la voy a poner La de 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 la Ay, no, ay, no Ay, no Ay, no, creo que aquí voy a morir Alala 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 Nunca no le he vivido a esta zona Este, una de estas dos Esta No, sí, sí No No, no Ay, no, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Ay, no Ay, no 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 Segundo lugar No 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 ¡Mesh! ¡Lenio Mesh! Vale, mira, ando bailando allá arriba. Qué bonito. Esta es nuestra amiga Gachacuber, que les digo que tienen que hablar. Bueno, siguiente ronda. Bueno, yo nada más voy a grabar dos rondas. Bueno, tres, tres, tres. Y ya si pierdo, pues ya grabo más. Bueno, recuerden que primero se tienen que quedar. ¡Ya! ¡Hoy aquí! ¡Estoy aquí con Kegu! ¡Cayó! ¡Le tocó a México! ¿Sabes qué? Bueno, no, uno que te transporta otra ahí. Sí. ¿Dónde estás tú? ¿Está allá? ¡Yo hice ahí! ¡Es aquí! ¡No te veo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Está acá! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿Dónde está Mesh? ¡No la veo! ¡Ay! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ah! ¡Si está hasta allá donde tú estabas! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya se están guamaqueando! ¿A cuál vamos? Eh, a la de la esquina. Antes vuelta que sencilla. Pero... Creo que la esquina va a tocar desastre. No sé. Siento que es más fácil que toque desastre. ¡Hala! 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 Sí, ¿vale? ¿Se ven todos inocentes? Así, si se espera después. ¡Pum! Ya está aquí ¡cabe! Bueno, no puso nada. Sí, ahí está. ¡Ah! ¡Ay! ¡ertas! ¡Ay,фф! ¡Casi me fue! Mira! ¡No nos ha colocado la kaua despedirme por los que empierta. Smito. Está nuestra mía amigo que sí es de Rob режим. ¡No! ¡A shebe! Deja de... ¡No podamos llegar! a las esquinas loco ay no, ay no, muérete fea muérete, 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 no me mate ay, ay, ay mira, aún sigo bailando y pues bueno, ya regresamos ok, recuerden que el tip es quedarse en su primera isla, de ahí vamos a moverse ay no, ay no, ay no ay no, ay no, no siempre sobrevivimos el tornado, ya ahora ya no, bueno ya estamos aquí en esta ronda y recuerden bueno, el tip que les di es dos de tres, o sea, no siempre funciona tal vez otras veces en las que sí te tocó en el de las espadas chiles uy, casi me caí yo les digo peras ok, esperamos esperamos ¿te imaginas de aquí nos mate el ese calamar? ay no regresamos y podemos a explorar un poquito si de lo que hay aquí hay ¿por qué me quieres explorar? o sea, ¿ya no quieres grabar conmigo? ay, alrededor de lo que hay aquí así bien padre pues vente pues pues prácticamente no dice la pelea no dice la pelea ahora telenovela ah, telenovela bueno es muy buena no sé que la despoiler del capítulo final al final no sé qué pasa porque no le hemos investigado exacto oh, creo que este es nuevo robo hola, hola hola, mira aquí están las peras ¿cuál? ¿te pongo luego? ¿no peras? ¿dónde estás? te les veo como peras ¿cómo? ¿dónde estás? estoy en la parte de atrás del mapa yo te voy a la zona de playa ¿sabes dónde es? ¿no? ¿la zona de playa? creo creo que sí aquí donde hay el altos mira, es un poco linda bueno, amigos estamos grabando una exploración bueno aquí estoy en la playa con mi amiga Mel y vamos a tomar el sol un ratito que estoy haciendo gastarme nuevo quiero un el otro yo quiero uno de chocolate bueno, yo quiero la playa así que si no vienes vamos a tener tu helado porque les da los colos y te lo doy hasta acá no había venido a explorar hasta acá no había venido bueno, voy a hacer cosas y te preguntan ¿por qué un chesposo está para alargar el video más de lo que tenemos? exacto bueno, y pues ya regresamos aquí estamos aquí estamos de nuevo ¿dónde estaban los helados luego? yo quiero helados en la playa ya te dije ¿dónde está el cajolín? ya está atrás ah, ya, 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 ya vamos, vamos mira, mi papá mi papá sí, mi cabecina se me enja ah, sí, aquí están los helados camotes bueno, creo que no hay dueña así que nos robamos corre, púrez corre, púrez ah, hubiese sido genial que te pudieras sentar cero boni hola, hola corre, corre corre corre, púrez a mí nunca me van a tapar jamás jamás nunca en la historia no, no y pues bueno muchachos hasta aquí bueno hasta aquí dejaré el video nos vemos hasta la próxima denle like suscríbanse comparten el video activen like campanita de notificaciones califiquen nuestro personaje de las fiestas patrias nos vemos hasta la próxima adiós